Comentamos en esta ocasión las urgencias bucodentales. Los accidentes pueden presentarse a cualquier hora y bajo diferentes circunstancias, ameritando cada caso en particular, medidas específicas para ofrecer mejoría y recuperar la tranquilidad emocional a la brevedad que sea posible. Todos los relacionados a nivel bucal, causados por caídas, juegos, violencia, accidentes, automovilísticos o deportes de contacto, en su mayoría no incluyen una evaluación de las piezas dentales, al menos que el daño sea de alguna manera muy evidente, lo que puede traer en consecuencia a los niños una afectación variable en la integridad o la funcionalidad adecuada para su etapa adulta. Así, es conveniente siempre que la evaluación de todo accidente o urgencia bucodental se valore en conjunto de preferencia con el onotopediatra o con el estomatólogo y el pediatra a fin de aportar una evaluación y tratamiento que sea más integral. Para la adecuada evaluación del daño producido por un traumatismo es necesario, además de la limpieza, controlar el sangrado de la región realizando compresión de la zona afectada por lo menos durante 5 a 10 minutos mediante una compresa de agua fría, debiendo luego de retirar la gasa del lado para evitar que se desprende el coágulo que controla ese sangrado. Ya para seguir controlando el sangrado, se recomienda el empleo de paletas de hielo, una dieta líquida en temperatura fría, sin irritantes o muy blanda o ligera también. Deberán evitarse los enjuagues, escupir, emplear popotes o incluso el chupar dulces. Cuando exista una herida en labios o en la superficie externa de la boca se podrá considerar la realización de la sutura correspondiente de acuerdo con la profundidad y la extensión de la herida. Si la herida se encuentra en el interior de la boca, que es una capa mucosa y es pequeña, generalmente no va a requerir ningún tipo de sutura. Toda la aceración amplia que afecte el interior de la boca o la lengua debe de ser suturada para evitar el sangrado, la contaminación bacteriana y sobre todo favorecer la cicatrización y restablecer las funciones bucales en la medida que anteriormente se encontraba. Cuando el traumatismo haya condicionado mayor impacto sobre el mentón se debe descartar una fractura o rotura del segmento que también se le conoce como cóndilo de la mandíbula que se articula en la parte superior para permitir la apertura y el cierre de la boca. Se evalúa pidiendo al familiar que compruebe por su parte si ella nota que el cierre y la mordida del niño es la habitual. En caso de referir algo diferente, se tiene que justificar con esto el control de una radiografía para revisar que se encuentre en integridad o que tenga alguna alteración. Al igual si al momento de abrir o de cerrar la boca se nota algún movimiento asimétrico asociado con la presencia de dolor que refiere el niño. Además, si es posible llegar a palpar, de sentir la crepitación en la zona que está delante del lóbulo de la oreja. El tratamiento de esta fractura o el desplazamiento la realiza el cirujano maxilofacial. Ya para controlar la hinchazón secundaria se pueden aplicar únicamente con presas frías. Los dientes, después de un traumatismo, pueden tener diferente tipo de lesiones en su integridad estructural o en los tejidos que lo rodean. Requiere de la atención inmediata del odontopediatra que empleando los estudios de radiografía podrá definir alguna de las siguientes variantes. Fracturas completas o incompletas, de corona o de raíz, concusión, que normalmente son las lesiones de tejido de soporte, subluxación, intrusión, extrusión, luxación lateral y la abulsión, que es el desprendimiento. En esta última condición es muy importante las medidas a considerar, ya que el éxito del reimplante del diente definitivo a largo plazo varía del 4 al 70%, dependiendo del tiempo y el ambiente, que puede ser seco o húmedo, en el que el diente va a estar fuera de la boca y además del medio de almacenamiento que lo llega a contener. Células y tejidos pueden desvitalizarse antes de su reimplantación. El factor más crítico relacionado con el pronóstico desfavorable después del reimplante parece ser el medio de almacenamiento del diente abulsionado previo al reimplante. Se recomienda de preferencia colocar en forma más inmediata posible en menos de los primeros 30 minutos el diente de preferencia en leche fresca, descremada y pasteurizada, señalando como otras alternativas que también pueden ser viables el agua de coco y el propóleo, por las características de los nutrientes y que están libres de gérmenes nocivos. Existe en forma comercial en disponibilidad limitada un dispositivo específico Safe Attitude para poder preservarlo hasta por 24 horas con vigencia de duración por dos años. Este dispositivo sería recomendable que lo tuviera cada una de las escuelas para llegar a cuidar el ocasional accidente que pudiera llegar a tener algún niño en donde perdiera un diente y se pudiera mantener ahí, pudiéndolo cambiar entre los siguientes dos años para que de nueva cuenta tengamos algún tipo de medio que nos pueda asegurar darle a ese niño ese tipo de atención, al igual que en aquellos clubes en donde puede haber una pérdida del diente por contacto físico. Entonces decíamos que tienen vigencia de dos años. Se recomienda que el diente evite de preferencia el ambiente seco, manteniéndose antes de preferencia por lo menos en el interior de la boca en contacto con la saliva. Ya en la leche se puede mantener el diente con una vitalidad aceptable durante tres a seis horas para el reimplante. Un diente definitivo sin reimplante deberá considerar el empleo de una prótesis estética y funcional a futuro. Los sangrados de la encía por el efecto inflamatorio que es la gingivitis o la periodontitis ocurre en general por la falta de higiene y la poca estimulación de las encías. En la gingivitis es frecuente notar que al morder una manzana quedan huellas de sangre sobre su pulpa. Su manejo requiere de la atención del odontopediatra para un control estricto de la placa bacteriana de los dientes efectuando retiro o profilaxis del sarro. Realizar aseo regular con un cepillado eficiente en las encías con uso de agua fría para controlar el sangrado que se pueda presentar de forma secundaria notando que a mejor regularidad del cepillado se va a tener un mejor resultado con un menor sangrado recurrente. El dolor de un diente es causado principalmente por caries dental que deberá ser tratado por el odontólogo o el odontopediatra de preferencia con manejo invasivo que ya va a ser específico. Sin embargo ante la presencia de infección es el médico o el médico pediatra el que deberá de establecer el manejo antibiótico y antiinflamatorio apropiado a las características de la edad y del peso del niño. El empleo empírico de analgésicos oculta y complica el curso de la infección y por lo tanto no es tan recomendable llegarlos a utilizar de una manera tan inmediata si no se cuenta con una evaluación médica específica. Ya para evitar la caries es recomendable iniciar desde el momento en el que hace el brote dental primario una evaluación periódica con el odontopediatra a fin de definir condiciones de buena higiene dental. La presencia de alguna pieza dental desde el nacimiento constituye un riesgo de desprendimiento espontáneo al no tener una implantación en su parte inferior o interna de manera eficiente ya que durante la etapa de lactante es posible que este desprendimiento pueda complicarse con aspiración hacia la vía respiratoria produciendo en forma súbita obstrucción respiratoria y riesgo eminente de muerte. Por este motivo justifica la brevedad que sea posible su retiro para evitar ese riesgo. En caso de notarse la pieza dental con un implante eficiente habrá que considerar con la mecánica de succión el desarrollo de una úlcera en la parte inferior de la lengua por el roce continuo que va a tener con ese diente. Cuando se inicia la erupción de los dientes temporales entre los cuatro a los seis meses de edad los síntomas más frecuentes asociados de malestar general se van a encontrar referidos como la incomodidad el llanto y la fiebre y en algunas ocasiones evocaciones semilíquidas que pueden justificar el empleo de preferencia de mordedores de consistencia firme ablanda o una superficie de preferencia corrugada para favorecer el desgaste de la encía y de preferencia con temperatura fría para favorecer el efecto anestésico. El empleo de cremas anestésicas deberá de justificarse en cantidad muy limitada líquido mínimo solo para humedecer la encía y de lo que tomen nuestros dos dedos hasta cada seis o cada ocho horas ya que en una concentración mayor o de una manera más frecuente es capaz de poder condicionar alteraciones neurológicas principalmente convulsiones en la erupción de los dientes permanentes los síntomas mejoran con medidas de higiene bucal cuando hay sensación de ardor asociado con dificultad para la deglución habrá que revisar si en el interior de la cavidad bucal hay presencia de úlceras o aftas fuegos que se relacionan con una infección por virus que generalmente es el virus del herpes que pueden tener una duración de una a dos semanas y requieren emplear alguna sustancia especial de enjuague que se va a indicar por el médico para disminuir esas molestias en caso de los adolescentes o jóvenes podrá ser sospechar ese tipo de lesiones del inicio de alguna enfermedad autoinmune para que de preferencia sea valorado por el reumatólogo en otras ocasiones la recurrencia de infecciones en la garganta puede ser manifestación de una deficiencia inmunológica o celular que tiene que ser valorada entonces por el inmunólogo o por el hematólogo la extracción de un diente temporal ya flojo no es una urgencia sin embargo se deben extraer de una forma natural puede indicarse así de preferencia una dieta de tipo duro manzana jícama zanahoria pan tostado etc con ello para aumentar la movilidad y la exfoliación natural del diente el propósito del tratamiento dental en traumatismos e infecciones es siempre preservar la estructura dentaria evitar en lo posible la pérdida de los dientes temporales o permanentes cualquier procedimiento de urgencia debe realizarse siempre siempre con el consentimiento de los familiares o los tutores del paciente bajo una información previa específica para evitar la pérdida dental se recomienda de preferencia el empleo de protectores bucales en todas aquellas actividades deportivas donde pueda haber un contacto tome en cuenta y prevenga este tipo de accidentes o por lo menos pida o solicita a la escuela donde está su niño o el grupo de padres de familia traten de conseguir el dispositivo para guardar el diente que lo pueden tener ahí sin que lo llegue a ocupar nadie hasta por dos años muy importante si algún niño lo llega a necesitar porque va a quedar salvado su dientecita esperamos que el tema haya sido de su agrado si es así lo pedimos si es posible que lo marque con un like a este video que de otra forma favorece a la estadística que nuevamente estamos teniendo en youtube por otra parte también les invitamos que nuevamente compartan el enlace con sus familiares o algunas personas que puedan tener interés en estos temas invitándolos a que se suscriban a nuestro canal y que no se olviden de activar el botón de las notificaciones para recibir la información en cuanto se publique un nuevo video en esta página del video también pueden encontrar ustedes los enlaces que los llevarán al blog para tener información de todas las sintomatologías o las alteraciones que ustedes puedan tener en relación con sus niños ya están ahí explicadas si lo desea también puede llegar a tener el enlace para poder adquirir los libros en su versión electrónica o en su versión física donde también vienen descritos todos estos temas y ustedes también lo pueden tener disponible en su medio electrónico o en su hogar pueden también regalarlo en alguna fiesta infantil o tal vez en algún baby shower se los pueden dar a alguna de estas personas por lo demás solamente me resta agradecer su atención esperando contar con su interés para nuestro próximo video hasta luego y muchas gracias